¿Y vieron esos que se enteraron que hay un virus mortal ahí? Que no sé qué, que viene de China, que nos van a encerrar a todos Ay, por favor, ni que fuera una película, qué exagerado Bueno, al final era verdad, pero dicen que nos van a meter en cuarentena Que no van a poder salir, pará, ni que fuera una película Pará, Jolico, qué exagerado Bueno, al final también era verdad Pero bueno, ahora dicen que va a haber una cepa más peligrosa, una diferente Va a mutar el virus, pará, qué, qué es esto, una película de Netflix Pará un poquito, qué exagerado, che Ay, carajo, bueno, también era verdad Ah, viejo, le pegan en toda esta gente que dice, dice Aprendan de los meteorólogos, viejo Ay, carajo, ahora dicen que la gente que se muere se convierte en zombie Ah, dejate de joder, qué, de Walking Dead esto, por favor Qué exagerado Salgan zombies, salgan Ah, no hablo más, les juro que no hablo más Dios mío, tipo, va, que pasa el año siguiente, carajo Ya sé Dicen que la pandemia se va a ir Y dicen que los zombies van a desaparecer Y dicen que me voy a ganar un millón de dólares Sí, vamos, ahora solo tengo que esperar un año Y en al fin la vida me sonrí No, 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 no Ay, zombies, zombies No, 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 no